... Mojaca, un alto mirador sobre el Mediterráneo. Uno de los más luminosos y pintorescos pueblos de la franja costera de Almería. Encaramado en una colina de las estribaciones de Sierra Cabrera, surge Mojaca, todo un símbolo de la memoria arábigo-andaluza. Aún perviven esas huellas en su deslumbrante caserío que desciende hasta la costa con nuevas urbanizaciones. Su creciente desarrollo turístico culmina en el complejo veraniego de Mojácar Playa. Mojácar, un bello escenario popular entre viejas memorias y nuevas instalaciones playeras. Mojácar, un bello escenario popular entre viejas memorias y nuevas instalaciones playeras. Mojácar, un bello escenario popular entre viejas memorias y nuevas instalaciones playeras.